Buenas a todos, me llamo Rami y os vengo a hablar sobre las ventajas que pueden tener los personajes femeninos. Pero antes de decir las ventajas, me gustaría hablar de que son las hitbox o cajas de golpe o de daño. Como veis he dibujado un cuadradito que simboliza una caja, una caja de daño que es invisible, pero que si por ejemplo disparamos con un franco nos matará o si con el lance nos quitará mucho daño porque es la cabeza. Otras cajas son por ejemplo los brazos, que evidentemente nos quitará menos daño que si nos dispara en la cabeza. Otra caja es el pecho, que también nos quitará daño, menos que la cabeza y menos que los brazos. Y luego otra caja es las piernas y los pies. Entonces, más o menos, no estoy seguro de que si son así, pero más o menos son esas cajas y esos daños básicamente, es para que lo entendáis. Ok, pues ahora os voy a poner las cajas que tiene Anya. La cabeza es igual, pero que pasa con los brazos. Los brazos son mucho más delgados, el pecho más o menos también y las piernas también son bastante más delgadas. Ahora os voy a poner todo junto y ahora el Marcus y ahora las voy a poner en dirección con la Anya. Para que veáis que las cajas de Marcus son mucho más grandes y cruesas que las de Anya. Entonces, Anya tendría más ventaja, uno de los personajes femeninos tendría más ventaja, porque las balas a lo mejor no le dan tanto como a Marcus o a Doom o a cualquier personaje masculino que sea, digamos, grande o grueso. Bueno, aquí vais a ver un ejemplo, ¿vale? Vamos a disparar en un punto donde luego vamos a disparar igualmente a un personaje femenino, ¿vale? Ok. Vale. Aquí un personaje masculino muere. Ok. Y ahora, pues, vamos a probarlo, pero con un personaje femenino. Vale. Vamos a coger el mismo ángulo, el mismo tiro, el mismo disparo y vamos a dispararle a quien más o menos estaba. ¿Y qué pasa? Pues que no muere. Simplemente porque las cajas de daño son más pequeñas, incluso disparamos un poco más a la derecha, incluso más a la derecha, disparamos y no la mata, la hiere, pero no la mata. Hasta que al final tenemos que estar casi al lado de ella para matarla. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, pues como sabréis entonces que los personajes femeninos al final sí es verdad que tienen una ventaja sobre los personajes masculinos. Aquí os voy a poner otros ejemplos por si no os ha quedado bastante claro. Es desde otro ángulo, otra distancia. Disparamos primero al personaje masculino. Y bueno, muere a la primera, ¿vale? Y ahora vamos a probar con el personaje femenino. Le disparamos y no muere. Así que, como he dicho antes, es verdad que los personajes femeninos tienen ventajas sobre los masculinos. En fin, bueno, esto es de un gameplay, ¿vale? Que jugué antes. Me eché, creo que esto fue la primera o segunda partida. Me puse con la Anya y la verdad es que me salió bastante bien la partida. No sé si es porque jugué por un personaje femenino, pero la verdad es que me salió bastante bien. Pero bueno, me gustaría aclarar unas dudas. Dejando el gameplay aparte. A ver, los personajes femeninos corren más, saltan más. ¿Se puede hacer los wild bones? O sea, ¿tienen algún superpoder para hacer los wild bones mejor? A ver, yo creo esto que no. Porque esto ya sí que no sería justo por parte de Epic. No sería nada justo. Porque si no, todo el mundo utilizaría personajes femeninos. Entonces, yo creo que por mi parte que no, ¿vale? No corren más, no saltan más y los wild bones tampoco se hacen mejor. Si es verdad que al ser más delgada, pues a lo mejor por una ilusión óptica puede dar la impresión de que se corre más. O de que se salta más o que se puede hacer los wild bones mejor. Yo incluso, cuando yo era por ejemplo Marcus, y luego cambiaba la partida y era Anya, notaba una diferencia brutal. Pero así como lo digo, notaba una diferencia brutal. Porque no sé, me sentía que con Anya, o sea, con un personaje femenino, podría, o sea, podía maniobrar muchísimo, pero que muchísimo mejor. Los wild bones, pues me salían bastante bien. Y bueno, no sé, la partida la verdad en sí me salió de puta madre. Y no sé si esto tiene algo que ver con usar el personaje femenino. Yo creo que, ya os digo, como he dicho antes, la única ventaja que puede tener el personaje femenino es el tener los hitbox, o sea, las cajas de daño más pequeñas. Y yo creo que esa es la única ventaja. Bueno, luego está la ilusión óptica, pero es simplemente eso. Es una ilusión óptica. Quizás os podáis hacer mejor los wild bones, pues bueno, porque es más delgada y, bueno, y ocupa menos de la pantalla. Y bueno, y podéis ver mejor. Y bueno, a lo mejor esa es la impresión que os da. A mí, por lo menos, me da esa impresión. Me da un cambio drástico el usar a un personaje masculino a uno femenino. La verdad es que se nota bastante. A lo mejor, aunque bueno, es mi opinión. No sé, probadlo vosotros y, bueno, y me contáis. Y, bueno, otra cosa también es por qué en la CGO hay cinco personajes femeninos, o cinco o cuatro, no sé. Y en el equipo de los Locust, pues solo hay uno, que es Mirra, la reina. A mí la verdad es que me hubiera gustado que hubiesen bastante más personajes femeninos. Pues no sé, porque, no sé, simplemente me hubiera gustado que hubiesen más. Aunque bueno, yo comúnmente no me suelo oponer a esos. Casi siempre me suelo elegir a Benjamin Carmine, o Jace, o el Geer Dorado. No sé por qué me gustan más. Tampoco me gustan los personajes masculinos que son demasiado gordos, digamos. Como Marcus o Doom. O sea, me gusta usar los intermedios, digamos, a los que están normales. Como, bueno, como he dicho antes, como Benjamin Carmine, bueno, Jace y, bueno. En fin, espero que en el Gears of War Adjustment pongan bastante más personajes femeninos. Y, bueno, y quitarse en este tipo de ventaja, ¿vale? Porque a mí, sinceramente, no me gusta jugar con ventaja sobre los demás. O sea, a mí me gusta jugar todos en las mismas condiciones. Y, bueno, espero que quiten ese tipo de ventajas que hay de los personajes femeninos sobre los personajes masculinos. Aunque la verdad es que no creo que lo quiten porque si lo han puesto así ya creo que no lo van a quitar. Pero bueno, nunca se sabe. Y, bueno, aquí va a acabar el vídeo. Espero que os haya gustado. Y, nada, me despido. Y os dejo con las puntuaciones de la partida. Venga, hasta luego.